En esquina, establecimiento San Luis, 130 son los terneros machos, 140, 145 kilos, zona de mío mío, zona de garrapata no para subir, 30, 60 y 90 días para el pago, una muy buena doble piso en esquina, señores, plata por ella, arrancamos las ventas, que me dicen rapidito, para arrancar, vamos, rapidito, que me dicen, lo que quieran, que es eso, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 20, 50, 70, 3, 8, 8, 20, 3, 8, 8, 8, 8, 20, sí Virginia, 8, 50, 8, 70, 39, 9, 20, Virginia, 9, 50, 9, 70, 40 redondos, 39, 70 y 70 y 70, estoy al fondo y va vendido, 39, 70 y 70 y 70 y se van, flor de tropa, doble piso, destetado, castrados, muy buena tropa en esquina, en 39, 70 le cabe mucha plata a los machos, va una, 39, 70 le cabe mucha plata, va dos, 40, 40, 20, 40, 50, no, 40 con 20 al fondo tengo, va una, va dos, y en 40 con 20 va, vendo, fue y lo vendí, no te espero, Juan, 40, 20 y se fue, a 40 kilómetros aproximadamente de esquina para el norte, establecimiento Don Juan, 115 son los terneros machos, Bráforo y Cuartinos, muy buen ternero también, en tres cuotas se los vendo 30, 60 y 90 días, 145, 150 kilos pesan, zona de Garrapata, zona de mío mío, plata por ellos, que me dicen rapidito cuánto le ponemos, con cualquiera de los dos, están los dos, 3, 7, 20, 50, 70, 3, 8, 8, 20, 8, 50, 8, 70, 8, 70, 8, 70, 39. 9, 20, Virginia, 9, 50, 9, 20, estoy al fondo y va vendido, 39, 20, 20, 20, 20, 20, vendo, 50, 70, 40, redondos, 39, 70, estoy en mi izquierda y va vendido, 39, 70, 70 y te espero, Juan, 39, 40, 40, 20, 40, 50, 40, 70, 40, 70, sí, 41, no, 40, 70, vendo va una, 40, 70, vendo va dos, y en 40, 70, vendo, fue y lo vendí. Mismo, mismo comprador, muchas gracias, 77 son los terneros, 150, 155 kilos, 30 y 60 días para el plazo, zona de Garrapata, zona de mío mío, zona de Garrapata, no para subir, se los vendo con 30 y 60 días para el plazo, una doble piso bien completa, flor de ternero de este estado castrado, un muy buen ternero, y aparte un ternero que está flaco y le entran muchos kilos. ¿Qué vale? Que me dicen rapidito, ¿cuánto le ponemos? 35, 36 y 20, y 50, y 70, 37, 7, 20, 7, 50, 37, 20, 20, 20, y 20, estoy acá a mi derecho y va vendido, 37, 20, lo que vale 40 muchachos, una jaula bien completa de machos en esquina, flor de ternero, bráforo y cuartino, 37, 20, 20, te miro Juan, te miro al fondo y te espero, 37, 20, le cabe mucha plata, va una, 37, 20, como no, los espero a todos, 37, 20, le cabe mucha plata, va una, 37, 20, 50, 70, 3, 8, 37, 70, estoy acá a mi izquierda y va vendido, 37, 70, ternero de 150 kilos y le cabe plata, 37, 70, vendo a una, sí señor, 37, 70, vendo a dos, ¿qué tocaste? Pará un momentito porque está con llamada en espera, y 37, 70, 38, 38, Juan, te espero a los dos, te espero, se corta igual, 37, 70, una, dos, 37, 70, va, vendo, fue y los vendí. ¿Se van? 135 son los terneros castrados, un ternero desvistado por el exceso de agua, con un muy buen compensatorio, un ternero que está a campo, está destetado, no, perdón, están al pie de la madre, pero están, te diría que prácticamente destetado, este ternero se destetó solo, pesan 135, 145 kilos, tienen sanidad completa, es zona de Garrapata, no es zona de Mio Mio, una muy buena tropa, muy buena tropa en Formosa, señores, 135 la doble piso, plata por ellos que me dicen cuánto para arrancar, los que le ponemos, como no, 36 al fondo arranco lo que vale 40 y va, 36, 6, 36, 20, 40, 60, 80, 3, 7, 7, 20, 40, 60, 80, 3, 8, no, 7, 7, 80 y 80 y 80, estoy a mi derecho y va, te miro, Clemen, muy buen ternero, 37, 80 y 80 y 80 y 80 y vendo, 37, 80 y 80, un ternero liviano, mucha plata le cabe, macho, señores, 37, 80, vendo, va una, 37, 80, vendo, va dos y en 37, 80 va, vendo, fue y los vendí, seguro que no, 37, 80, una, dos, 37, 80 y vendí. Compañía Misionera Compra, muchas gracias. Nos vamos para Mercedes, establecimiento La Unión, lote filmado por Gonzalito Burgos, 120 son los terneros, muy buen ternero, con 3 cuotas, se los vendo, 30, 60 y 90 a día de remate, un ternero que está pesando 160, 170 kilos, Bráforo y Cuartinos, están destetados, saben comer en batea, marca líquida el ternero, marca líquida del retoño, listo para cargar, este ternero está listo para cargar. Señores, en Mercedes Corrientes, plata por ellos que me dicen cuánto, cuánto le ponemos para arrancar, buen ternero, ¿qué es eso? 35, 20, 50, 70, 36, con 20, 50, 70, 37, 7, 7, 20, sí señor, 7, 50, 7, 20, estoy acá, mi izquierda y va vendido, 37, 50, 37, 70, 38, 37, 70, estoy acá, mi izquierda y voy, 37, 70 va vendido, flor y flor de ternero, están en Mercedes, una muy buena doble piso con 3 cuotas, señores, 37, 70, te espero, tengo Gonzalito, va una, 37, 70, vendo va dos, y en 37, 70, va, vendo, fue y lo vendí, se van y se fueron, 37, 38, 8, 20, 8, 50, no, seguro que no, 8, 20, tengo, va una, va dos, y en 38, 20, va, vendo, fue y lo vendí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?